Y es Min con Jesús América Latina La misa de hoy nos propone la liturgia, el Evangelio de San Mateo, donde leeremos que en aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo, echó al demonio y el mudo habló, la gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosigual. En cambio los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a sus mies. Qué bonito es ver al Señor recorriendo los caminos de Galilea, anunciando el Reino de Dios, curando a muchos enfermos. Sentía compasión de las muchedumbres porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Se llenaba de compasión. Los exégetas han visto que el verbo griego es mucho más expresivo. Dice que se conmovía en las entrañas. Jesús en efecto se conmovía al ver al pueblo porque lamentablemente en ese tiempo sus pastores en lugar de guardarlo y cuidarlo pues lo descarriaban comportándose más como lobos que como verdaderos pastores de su propio rebaño. Esa mirada de compasión del Señor pues se extiende hasta hoy, se extiende hasta hoy, hasta nuestro mundo. También hoy, bueno, hay mucha gente que vive lamentablemente como vejas sin pastor. Oprimida o por condiciones de vida difíciles, también desprovista de válidos puntos de referencia para encontrar un sentido a su vida o una meta a su existencia. La dificultad es que ahora, como en tiempo del Señor, pues lamentablemente los obreros son pocos en proporción a la tarea que tenemos por delante. Pero la solución la da el mismo Señor. Orar, rogar a Dios, el dueño de la mies, para que envíe los obreros necesarios. Bueno, difícil será que un cristiano que se ponga a rezar de verdad no se sienta también urgido a participar personalmente en esa labor, en esa misión, en esa labor apostólica que el Señor ha puesto sobre nuestro sombra y que compete a todos. Y, bueno, al cumplir este mandato de Jesucristo, bueno, tenemos que pedir de modo especial que no falten los buenos pastores, que tengan los demás obreros de la mies, en los medios de santificación necesarios para esa tarea apostólica. Recordar una vez, Papa Pablo VI, que esa responsabilidad es de todos, de todos cuanto la han recibido, por el hecho de ser cristiano. Que el deber misionero recae sobre todo el cuerpo de la Iglesia, por supuesto, en maneras y en medidas distintas. Pero todos, decía, todos debemos ser solidarios en el cumplimiento de este deber. De manera que la conciencia de cada creyente se tiene que preguntar, ¿he cumplido yo con mi deber misionero? Bueno, una pregunta que nos interpela a todos. Al anunciar el Evangelio por la Iglesia, se toma muy en serio todo, ¿no? Toda la vida humana, y la vida humana más en sentido pleno, ¿no? No es aceptable, decía también en ese momento Pablo VI, que en la evangelización se descuiden temas relacionados con la promoción humana, la justicia, y por eso en estos dos mil años de historia hemos visto a la Iglesia, pues, con una gran preocupación, no solamente del espíritu de las personas, de sus almas, porque también somos hechos de alma y cuerpo, sino también de otros modos en que podríamos llegar más rápido a Dios nuestro Señor, con la promoción humana, con la justicia, con la liberación de toda forma de opresión, obviamente respetando la autonomía de la esfera política, pero desinteresarse de los problemas temporales de la humanidad significa ignorar la doctrina del Evangelio, acerca del amor al prójimo que sufre o padece necesidad. Por eso tenemos que ser corresponsables en la participación en la misión de la Iglesia. El cristiano es constructor de la comunión, de la paz, de la solidaridad que Cristo nos ha dado, colabora en esa realización del plan salvífico de Dios para toda la humanidad, y es un gran reto, un gran reto, aquí todos caminamos junto a los demás, y la misión y la labor apostólica es parte integrante de ese camino con todos. Y es verdad que llevamos en vacías de barro nuestra vocación cristiana, ese tesoro inestimable del Evangelio, testimonio vivo de Jesús muerto y resucitado, pero tenemos la gracia de Dios y el empuje del mismo Señor. Él es el buen pastor, Jesús por excelencia, y nosotros participamos. Y Él nos conoce personalmente, nos llama, nos busca, nos cura. No nos sentimos perdidos en medio de una humanidad así como inmensa y anónima. Cada uno es único para Él, y podemos decir con toda esa actitud, esas palabras, me amó y se entregó por mí. De modo en que Jesús llamó a sus más estrechos colaboradores, a sus apóstoles, para anunciar el reino de Dios, bueno, tiene que ser también objeto particular de nuestra atención, ese rogar al dueño de la mesa. En primer lugar, aparece claramente que el primer acto que hizo Él, antes de escoger a sus apóstoles, fue la oración. Antes de llamarlo, Jesús pasó la noche a solas, en oración, en la escucha de esa voluntad del Padre. Bueno, una elevación interior, por encima de las cosas ordinarias. La vocación de los discípulos nace precisamente de ese coloquio íntimo de Jesús con el Padre, como han nacido la tuya y la mía. Las vocaciones al ministerio sacerdotal, también a la vida consagrada, bueno, son primordialmente también fruto de un constante contacto con el Dios vivo, de una insistente oración que se eleva a ese Señor de la Mies, tanto en las familias cristianas, como en las comunidades, en las parroquias, donde quiera que nos encontremos. Esa propuesta del Señor que hace a quienes dice, sígueme, puede parecer un poco ardua, exigente, pero también es exultante, maravillosa, porque nos invita a entrar en su amistad, a escuchar de cerca su palabra, a vivir con Él. Nos enseña la entrega total a Dios y a la difusión de su reino, según esa ley del Evangelio, de decir, el grano de trío no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Nos invita a salir de la propia comodidad, o de la propia voluntad, encerrada en sí misma, de esa pobre idea que podemos tener de autorrealización, que no llega en la esquina. Para sumergirnos, entonces, en esa otra voluntad, la de Dios, y dejarnos guiar por ella, para hacernos vivir una fraternidad que nace de esa disponibilidad total a Dios nuestro Señor. Bueno, pidamos a nuestro Dios, dueño de la mies, esos obreros que tanto necesitamos, sabiendo que muchas veces esos obreros somos tú y yo, no hay que irlos a buscar en otro lado. Te lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Interceded por mí.